buenas tardes desde madrid hace un calor que no veas aquí así que vamos a ver si puedo grabar el vídeo entero sin derretirme pero antes de empezar por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal porque me ayuda mucho saber que a la gente le interesa mi contenido y seguir creando más vídeos también déjame tus correcciones o sugerencias sobre mi español y os lo había pedido en el último vídeo y todos sus comentarios me ayudaron un montón así que os lo agradezco muchísimo muchísimas gracias pero bueno ya empezamos con el vídeo de hoy en este vídeo voy a compartir unos costumbres españoles que por más que intente no puedo adoptar el primero es dar dos besos a todos al llegar o al salir en españa como sabemos es común dar dos besos a todo el mundo cuando llegas o cuando te despides y ni os voy a mentir puede ser agotador o sea estás ahí sentada tomándote tu cervecita en un bar con tus amigos y de repente alguien llega y la primera persona se pone de pie para darle los dos besos los demás estamos ahí esperando mirando la segunda persona se pone de pie para darle los dos besos y yo estoy ahí empezando a ponerme nerviosa me levanto ahora espero hasta que terminen por fin es mi turno por fin me levanto hacemos los dos besos la recién llegada se sienta y todos volvemos a la conversación pero dos minutos después otra persona llega y tenemos que hacerlo todo de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que todo el mundo llega y luego tenemos que repetir todo cuando alguien se va también tengo que decir que a veces me siento un poco incómoda cuando lo hago pero quizás sea porque realmente no sé cómo hacerlo el otro día después del primer dos besos y antes del segundo dos besos me di cuenta de que no tengo ni idea cómo hacerlo o sea no hay reglas así que desde entonces he estado prestando atención a cómo lo hacen los demás pero me parece que no hay reglas o sea algunos te besan fuerte en las mejillas mientras otros apenas te rozan así que me gustaría saber cómo lo hacéis vosotros mi siguiente punto que es mostrar cariño en público en españa es muy común mostrar cariño e intimidad física con tu pareja cuando estás en público no sólo tomarse de las manos abrazarse pesarse sino también sentarse en el regazo del otro agarrarse tocarse besarse apasionadamente por supuesto los últimos son más comunes entre los adolescentes pero he visto a gente de todas las edades hacerlo por la calle en las plazas en los bares y tal pero para mí como estadounidense incluso después de cinco años aquí sigue siendo un poco chocante verlo en eeuu la gente es un poco más reservada en relación con esto dar cariño de forma íntima se puede considerar inapropiada en entornos formales o públicos con mucha gente o incluso cuando estás con la familia o sean los colegios y los institutos y tal en son muy estrictos con eso o sea en muchos institutos ni se pueden besar los profesores siempre te están mirando personalmente no me siento muy cómoda pensando en frente de otras personas y ni siquiera me suele gustar que alguien me tome de la mano pero obviamente cuando veo a otras personas haciéndolo me da igual lo curioso es que en inglés tenemos un término formal para mostrar cariño en público se llama pide o pda que es una abreviatura de public display of affection y según dictionary.com es algo como un beso un toque amoroso que se da en público es interesante porque es una regla tan definida en la cultura estadounidense que tenemos una expresión oficial para explicarla otra costumbre que me cuesta adoptar es decir ponme un café hoy en día me encanta que los españoles digan ponme un café pero cuando vienes a españa por primera vez te choca un poco escucharlo es como pero que ha dicho ese hombre desagradable pobre camarero o sea es muy fuerte suena bastante mal educado especialmente cuando vienes de un país con unos costumbres bastante diferentes como estados unidos pero obviamente con el tiempo vas acostumbrándote a las normas sociales y te das cuenta que es perfectamente aceptable decirlo y no se percibe como mal educado aún así nunca he dicho ponme un café porque suena como una orden y parece un poco mal educado aunque sepa que no lo es creo que tiene que ver con cómo se enseña el español porque para mí las órdenes las demandes en inglés tienen una connotación muy intensa e incluso negativa o sea tú usas un demand en inglés si eres un padre enfadado un profesor un rey etc además en la gramática española el emperativo se usa para expresar una orden o solicitud directa que puede ser común en situaciones cotidianas en español pero que puede sonar más enérgico o abrupto en inglés es interesante porque muestra como la forma en que usamos la gramática puede influir en las normas de cortesía y formalidad en el día a día incluso ahora prefiero decir simplemente me pones un café por favor evitando la forma imperativa para mantener un tono más suave y para mí un poco más educado y en eeuu diría algo como i would like a coffee please o could i please have a coffee lo cual se traduce literalmente como podría tener un café por favor o incluso decimos por favor dos veces en la misma frase como could i please have a coffee without any sugar please bueno ya que estamos hablando de aplicar involuntariamente las reglas de eeuu a españa os cuento una palabra que me cuesta mucho incluir en mi vocabulario tranquila en españa se usa mucha la palabra tranquila para calmar a alguien o sea si he tenido un mal día o si estoy muy agobiada por el trabajo en un amigo mío me podría decir tranquila todo va a salir bien o si alguien estaba esperando en una cola impaciente otra persona le podría decir tranquila ya casi es tu turno incluso cuando alguien se toma las cosas demasiado en serio en una conversación y también cuando te disculpas o le das las gracias a alguien y te dice tranquila en plan no te preocupes pero esta palabra tiene una connotación muy diferente en inglés por lo menos en eeuu o sea decir chill o chill out puede sonar muy despectivo o condescendiente y a menudo se interpreta como una falta de respeto especialmente si la persona está molesta en inglés usar estas palabras puede hacer que la persona se sienta menospreciada o ignorada en vez de calmada es interesante como la misma palabra o la misma expresión puede tener un significado o un impacto tan diferente según el contexto cultural así que aunque tranquila es una expresión muy utilizada muy común aquí en españa me cuesta mucho usarla bueno otra cosa que no he hecho aún es comprar un boleto de la lotería he querido comprar un boleto de la lotería de navidad desde que llegué a españa hace cinco años pero es probable que nunca lo haga porque las colas siempre son una locura o sea larguísimas y para quienes no lo sepan la lotería de navidad conocida como el gordo es un sorteo muy popular aquí en españa y reparte enormes premios bueno no sé cómo pero sigo viva así que gracias por ver el vídeo hasta el final dale like y nos vemos pronto